Bienvenidos a Natura Laboratorio. En el vídeo anterior, te hablamos acerca de la máscara restauradora para cabello expuesto al sol y de sus principales beneficios tecnológicos. Si te interesa conocer más acerca de esta innovación, te invitamos a consultarlo. Y continuando con productos de nuestra apreciada línea Lúmina, en esta ocasión te hablaremos del nuevo spray texturizador y el efecto olas de playa que te otorga con su aplicación. El efecto beach waves u olas de playa es un look en tendencia que está inspirado en aquellos momentos cuando nos encontramos en la playa. Esas ondas en el cabello que se crean cuando el agua de mar comienza a secarse, dando forma y textura. Y aquí tienes una excelente noticia, ya que no tienes que estar cerca del mar ni zambullirte en sus aguas para conseguir este efecto. Nuestro spray texturizador tiene el efecto comprobado mediante una técnica de análisis de imágenes digitales, en donde se comprobó tener un efecto de modelado y texturizado muy similar en el cabello hasta por ocho horas seguidas. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Si quieres saber más de temas de carácter científico, no dudes en contactarnos a través del correo electrónico laboratorionaturamx.net. Y no olvides seguir nuestras cápsulas informativas en YouTube y consultar la app Mi Negocio. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!